¡Vamos a revisar el Facebook del programa, señor director! A ver... Daniela Ansich dice... Agradecería saber el contacto de la abogada. Soy de provincia y no me otorgan mi jubilación por lupus. Justo hoy hablamos de lupus. Y por otro lado quiero comentarles que no son de fácil acceso los reumatólogos en los hospitales públicos. Mira, Daniela, te vamos a pasar el contacto con la doctora Silvina. Acá está. Acá está en el zócalo. Graciela Zárate dice... Te adoro, Walter. Sos un genio. Te quiero. Muchas gracias, un beso. ¿Dónde está, Walter? ¿Qué hizo? ¿Le cerruchó el piso al Negro Sosa? Eso sabés por qué, ¿no? Porque tiene mucha banca con Chris Kangwauer. Exactamente. ¿Con quién tenés banca, Walter? ¿Con quién? El señor Chris Kangwauer. Ahí está, ¿eh? Y encima estoy con vos. No, no, es increíble. El bebo. No, no, no. Es camarógrafo ahora, ¿eh? Sí, sí. Se le chorió la cámara al Negro Sosa que tiene como 40 años acá adentro. El Negro Sosa está antes que el edificio está. Seguí que está... ¿Sobre una cura para el autismo? Sí, cómo no. Fantástico programa, gracias. A ver, ¿tenemos ahí? Sí, ahí está. Ahí tenemos. Ahí tenés todos los datos para que los copies, Paula. Bien. Ustedes saben que pueden entrar a nuestro Facebook, ¿eh? facebook.com barra desde la vida y también a nuestra página, www.desdelavida.com.ar. Tienen programas que ya fueron emitidos y toda la información que quieran la tienen ahí en esa página. Ahora, a la agenda con Ana. Y acá estoy charlando con Alú en esta charla charlatana, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer ahora, Alú? A ver la agenda. A ver la agenda del día de hoy, ahí va. Asdra convoca al Fashion Day, desfile de modas inclusivas. El mismo se realizará el martes 19 de mayo a las 18.30 horas en el Hotel Sheraton Retiro. Para entradas, comunícate al 5237-7200 o en la sede de Asdra, Uriarte, 20211, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Mire qué lindo que están quedando, profesora! Que es alto cualitativo que dimos, le digo. No porque los datos que hayamos hecho no estuvieran buenos. No, digo, pero se ve que usted empezó a afinar un poquito el lápiz cuando ve que se viene la función encima. Claro. ¿Cuándo es la función? La función no sabemos todavía. El programa que viene o el otro, digo. Bueno, esperaremos. Veremos, veremos, veremos. Están trabajando mucho los sutileros en la escenografía. La tenemos a Melina laburando noche y día en la escenografía. A nuestra nueva asistente, Julieta. No, Julieta está haciendo títeres, pero Melina está trabajando en la escenografía y no quiere decir nada. No nos dejó entrar en los talleres. Es una cosa muy hermética, parece. Es una gran producción. Grosa. Sí, música de Varone. No de Orlando Varone, de Gustavo Varone. Claro, claro, obvio. Música de Gustavo Varone. Los relatos no sé de quién van a ser. Los relatos son de Dani, el jefe de piso, me parece, que los hizo él. Está todo el canal comprometido, es como en terapia. Esa onda es. Sí, claro. Es como en terapia, como una de estas producciones, no sé, las 15 mujeres que hicieron el año pasado, las casas. Todo esto que están haciendo. Sí. Dice Varone, vamos a tener que ir a terapia. Todos vamos a ir a terapia, una terapia de grupo todos después. Hasta los títeres van a ir a terapia. Es así. Miren qué lindo que están todos. Hermoso. Este, por supuesto, es uno de los caciques. Es el cacique, claro. ¿Sí? ¿Y el príncipe dónde está? Acá está el príncipe. Al príncipe le faltan unos toques. Unos toques. Le faltan unos toques. Unos toques. Sí. Bueno, qué bien. Y aquí te lo pico a los ojos, porque ella ya está. La reina Camalote. Ahí va. Ahí está. Bueno, están buenísimos, profesora. Buenísimos. Vamos a ver si la obra de teatro está a la altura de los personajes. Seguro que sí. Tenemos la crítica de Osvaldo Quiroga, todo, ¿eh? No, 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 sale. Bueno, ¿están contentos? ¿La pasaron bien? ¿Sí? Ok. Nos vamos a encontrar de vuelta el sábado a las 10 y media de la mañana. Y como siempre, ¿por dónde, Walter? ¡Por la televisión pública! ¡Está muy bien! ¡Chau a todos! ¡Chau! ¡Chau, saludos ahí! ¡Chau, chau, 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 chau! y